Por el incremento del contagio del COVID-19 en el municipio de Arauquita, la Administración Municipal tomó algunas medidas para evitar la propagación de este virus en esta zona de frontera del Departamento de Arauca. Es así que el alcalde del municipio de Arauquita, Etelibar Torres Vargas, emitió el Decreto 081 del 2020, mediante el cual establece varias medidas con el fin de prevenir el contagio del COVID-19. Se destaca el toque de queda las 24 horas los fines de semana, igual que la ley seca. De la misma manera, de lunes a viernes toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La Alcaldía del municipio de Arauquita, en un comunicado, señaló lo siguiente. Decreto número 081, mediante el cual se adoptan medidas de orden público para Arauquita. Siguiendo las indicaciones del orden nacional y del Gobierno Departamental de Arauca, el alcalde Etelibar Torres Vargas, mediante decreto número 081, establece medidas de orden público y las cuales estarán vigentes a partir de la fecha de expedición y publicación hasta el 25 de agosto del año en curso, con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en el municipio. La Administración Municipal también cambió el pico y cédula. De 5 de la mañana a 2 de la tarde, se decreta toque de queda a partir de las 2 de la tarde del lunes a viernes y los días sábados y domingos deben estar todos en casa y en familia. Los establecimientos que se encuentren dentro de las excepciones y que estén certificados por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad podrán atender a domicilio en horario exclusivo de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. También se prohibió el consumo de bebidas enviragantes en espacios públicos, establecimientos comerciales o cualquier lugar donde haya aglomeraciones de más de 10 personas. No queda prohibido la venta de bebidas enviragantes los días lunes, martes, miércoles y jueves, para lo cual los establecimientos deberán llevar un registro de las ventas efectuadas. Se decreta ley seca y en consecuencia se prohíbe el expendido y consumo de bebidas enviragantes en todo el municipio de Arauquita durante los días viernes, sábado y domingo. En todo caso, se prohíbe el expendido de bebidas enviragantes a menores de edad. Se seguirán haciendo los controles en el municipio y en la zona de frontera con el fin de minimizar el impacto de la enfermedad en nuestro territorio. Insistimos en el compromiso de los arauquiteños en el uso de las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas obligatorio, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. Son acciones que debemos implementar constantemente por el bienestar de nuestras familias.